Los zapatos del novio, libro de lecturas de 1993. El día de su boda, el novio se puso un traje nuevo y limpió cuidadosamente sus zapatos. Iba caminando y de pronto vio unos árboles llenos de manzanas y quiso recoger algunas para llevárselas a su novia. Cuando el novio terminó de cortar las manzanas, se dio cuenta de que sus zapatos se habían manchado de lodo. No puedo ir a mi boda con los zapatos tan sucios, dijo el novio. Entonces le preguntó a la yerba, ¿podrías ayudarme a limpiar mis zapatos? La yerba respondió, no, no quiero ayudarte. El novio siguió caminando. Luego se encontró con una vaca y le pidió, ¿podrías comerte la yerba que no quiso ayudarme a limpiar mis zapatos? La vaca respondió, no, no quiero ayudarte, no tengo hambre. El novio siguió caminando. Luego encontró un palo y le dijo, ¿podrías quemar al palo que no quiso pegarle a la vaca que no quiso comerse la yerba que no quiso ayudarme a limpiar mis zapatos? El palo respondió, no, no quiero ayudarte, no me molestes. El novio siguió caminando. Luego encontró al fuego y le pidió, ¿podrías quemar al palo que no quiso pegarle a la vaca que no quiso comerse la yerba que no quiso ayudarme a limpiar mis zapatos? El fuego respondió, no, no quiero ayudarte, estoy ocupado. El novio siguió caminando. Luego encontró una fuente de agua y le pidió, ¿podrías apagar el fuego que no quiso quemar el palo que no quiso golpear a la vaca que no quiso comerse la yerba que no quiso ayudarme a limpiar mis zapatos? La fuente de agua respondió, no, no quiero ayudarte, déjame sola. El novio siguió caminando. Se sentía muy mal con sus zapatos sucios. Cuando estaba a punto de darse por vencido, el novio se encontró con un perro y le contó que la yerba, la vaca, el palo, el fuego y la fuente de agua no habían querido ayudarme. Yo te ayudaré, dijo el perro. El perro fue a la fuente y le dijo, me beberé tu agua porque no quisiste apagar el fuego. La fuente contestó, no, no te bebas mi agua, apajaré el fuego. El fuego contestó, no, no me apagues, quemaré el palo. El palo contestó, no, no me quemes, golpearé a la vaca. La vaca le contestó, no, no me pegues, me comeré la yerba. La yerba contestó, no, no me comas, limpiaré los zapatos del novio. Y así, el novio muy elegante y con los zapatos muy limpios, siguió su camino a la boda y llevó las ricas manzanas a su novio. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!